Muy buenas chicos, otra vez estamos por aquí, bueno digo estamos pero hoy Brian de momento no ha llegado, como siempre pues está liado, estaba con un tema ocupado, así que no sé si llegará tiempo, si llega a tiempo pues se unirá la fiesta, si no pues comienzo yo y voy dándole caña, como habréis visto por redes, bueno espera un segundo, me falta por hacer mi spam, si no hago mi spam no me quedo, no me quedo contento, espera un segundito, vamos a verlo, a verlo spam en directo, spam, 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 vale así yo ya me quedo más tranquilo y lo que me voy a dejar va a ser abierto facebook y twitter por si hay alguna preguntilla por allí porque si no igual no las veo y bueno lo que lo he dicho, a los que estéis metidos en la newsletter de Grow Business Day, que para quien lo esté, que deje su email, porque cada vez que hacemos un directo, cada vez que hacemos alguna cosilla, vamos enviando mailing y comentando por lo que hacemos, así que lo he dicho, dejaré el mail si no lo habéis dejado aún. Hoy la idea es empezar con un pequeño, una pequeña iniciación al tema de análisis de logs, que es algo que habéis comentado alguna vez, que os molaría ver, algo que creo que es chulo, que es interesante verlo. Opinar es algo bastante extenso, pero bueno, es algo que yo creo que es chulo para ver. Y como siempre, la dinámica, pues ir dejando todas las preguntas que tengáis, todo lo que queréis comentar, de lo que sea, sea de temas de logs o de cualquier otra cosa, ir dejándolo, que cuando termine de hacer esta pequeña introducción, pues las iré respondiendo como siempre poco a poco. Así que lo he dicho. Y bueno, pues Brian, si llega, se nos unirá. Por cierto, no sé si se me ve bien la cámara. Y veces que... Ahora. Es lo que tiene no limpiarla, que está llena de mierda. Vale, pues lo he dicho, chicos. A ver, un segundo, que me abro, que me abro screaming, me abro las cositas por aquí. Vamos a ver... Me va a cerrar las redes porque me está llegando spam. Sí, al papa spammer le llega spam. Aunque tengo que decir que Julio, que está por aquí, es más spammer que yo. Me gana en eso. A ver, os voy a compartir pantalla. Lo he dicho, va a ser una pequeña iniciación al tema de logs porque al final se puede hablar muchísimo, muchísimo de tema logs. Creo que es un tema bastante chulo. Comentaros, en el tema logs no os volváis locos porque no merece la pena para una web que, yo qué sé, imagínate una web de fontanería que tiene 10 URLs, 15, no tiene más, no merece la pena meterte a analizar logs, no merece la pena porque son pocas URLs y si Google no rastrea bien ahí, algo muy raro tienes en la web. Pero bueno, en general, pues si es una web un poco más grande, puede molar, ¿no? Aquí he sacado el ejemplo de, creo que no sé si sea de mi blog o de su webmaster, de uno de los dos. Son los logs de los últimos 30 días. Cuando tú pillas Screaming Frojo Analizer, a ver, al final, ¿para qué sirve este programa? Es muy bueno. Un programa que te interpreta los logs, ¿no? Que no coges directamente los logs y los ves a piñón en el TXT que no te enteras de nada, sino que esto te lo interpreta. Lo primero que haces cuando abres Screaming Frojo Analizer es crear un proyecto. Bueno, es tan fácil como cuando te descargas los logs, arrastrarlos aquí. Es un zip. Si tienes este panel, se guardan los logs en el FTP que pone logs, una carpeta que se llama logs y te los puedes descargar de allí. Lo arrastras y ya coge todos los datos. Primera cosa que tienes que hacer cuando pillas los logs es darle a esto, Verify Bots. ¿Qué hace esto? Esto te verifica los bots, porque esto te mide. Lo ves aquí, el Google Bot, Google Bot Smartphone, Bing Bot, Yandex, Baidu. Lo que hace es comprobar en teoría si son reales esos bots o son simulados, ¿no? Porque, como hemos visto otras veces, tú puedes pillar con el navegador y simular que tienes los headers de Google Bot cuando realmente no eres Google Bot. Entonces, esto lo que hace, digamos, es filtrártelo, ¿no? Y luego ya puedes coger y que te muestre solo los verificados, los no verificados o todos del tirón. Vale. Ese pequeño apunte de configuración cuando empiezas, ¿no? Aquí te sale un poquito de info, pues, bueno, un poquito de que realmente esto tampoco me sirve demasiado, ¿no? Puedes ver aquí los bots que más están pasando, tal. En este caso, pues, tampoco me parece muy relevante, a menos que quieras sacar más conclusiones, ¿no? Como tema de versión PC, móvil, tal. Depende de lo que lo quieras. Al final, lo he dicho, los logs los puedes utilizar para mil cosas. Vale. Aquí, en parte, URLs, como podéis ver, la interfaz es muy similar a Screaming Frog. Al final, es de la misma compañera herramienta y la interfaz, pues, muy parecida, con pestañitas y tal. Y la verdad es que bastante simple. De por ahí, el ciego deseo que está de mudanza. Te escucho en directo con cascos. ¡Elementor! Vale, lo he dicho. Aquí en URL, pues, vamos a ver, tanto, igual que vemos en Screaming Frog es normal, podemos dividirlo por las HTML, los JavaScript que van accediendo a los bots, los CSS, imágenes, PDFs, tal. Vale. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, nos puede servir para ver si, imagínate, ponemos aquí, all Google Bots. Podemos ver si Google Bot le estamos permitiendo rastrear los jQuery o los JavaScript. Algo útil para cuando no quieres bloquearlo, ¿no? Porque a veces que bloqueamos ciertas carpetas, directorios, tal, dices, coño, estoy bloqueando, estoy bloqueando, no está pasando, no está leyendo este JavaScript, no tal. Al final, nos sirve como guía también para ver eso. Parte importante que vemos aquí en códigos de respuesta, que aquí hay que diferenciar, ¿no? Porque, vamos a ver, aquí podemos ver los códigos 200, 30x, 40x, 50x, ¿vale? Aquí llega un momento en el que puedes decirme, hostia, pero es que esos 30x, esos 40x, ya los puedo ver con Screaming Frog normal. Sí, aquí hay que puntualizar. Son dos cosas diferentes. Con Screaming Frog normal vamos a rastrear con ese crawler la web, vamos a ver todo el enlazado interno y vamos a ver esos errores 30x, esos errores 40x y los veremos de lo que estamos enlazando. Aquí vemos los errores, las redirecciones 30x, los errores 40x, etcétera, reales. Los que el bot de Google está recibiendo. Más que nada porque esto, cuando seleccionas esto y seleccionas los verificados, solamente vas a ver los que realmente, los códigos que está recibiendo el bot de Google realmente. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, bueno, claro, ponemos los errores 40x y veis esto de aquí, de Sitemaps News, que tiene cuatro accesos, estos cuatro events, pues son cuatro accesos que ha habido en los últimos 30 días de estos logs. ¿Por qué está accediendo a este Sitemap News que no existe, que da 404? Porque yo en su momento, creo que os lo comenté por aquí, estaba haciendo pruebas con el tema de Google News, de Discover, etcétera, e hice un Sitemap de noticias. Tuve dos, tres meses para hacer pruebas y entonces ahora Google sigue accediendo a él, parece. ¿Esto para qué me sirve? Yo veo que sigue accediendo a él. Bueno, son cuatro veces, no son demasiadas. Pero podría coger y bloquear por robots.txt esta URL del Sitemap News que ya no existe para que ya deje Google de acceder y de perder presupuesto de rastreo. Igual que esto, me está accediendo a esta carpeta, me está accediendo al ads.txt que está redireccionado. O a estos posts que ya no me está sonando. Me dice Brian que está llegando tarde, pero que llega, que se lo ha hecho tarde. Con lo cual, llegará, llegará. Vale, lo he dicho. Todo esto que estamos viendo por aquí, pues mira, son a lo mejor posts que ya no existen, posts que están redireccionados, lo estamos viendo por aquí. O incluso esto, ¿qué es esto que está accediendo? Estos son de los minificados del plugin de caché. Cuando minificas el Javascript o minificas el CSS, generas un fichero nuevo. Bueno, no solo cuando lo minificas, cuando los unificas, cuando unificas todos en uno. Y estos a lo mejor son los antiguos, porque cada vez que vuelves a borrar caché, se vuelve a generar uno, tal, con lo cual van cambiando el nombre y parece que siga accediendo a los antiguos. Que, por cierto, viéndolo esto ahora, vaya cagada muchas veces con estos plugins, ¿no? Que te genere uno con un nombre diferente. O, por ejemplo, aquí veo esto. Coño, es con un spam dentro del link. Esto tiene que ser que desde algún sitio lo estoy enlazando mal. O desde mi web o desde otro lado externo, ¿no? Porque al final es lo que pasa. No solamente va a rastrear internamente. O sea, con Screaming for Google Analyzer estás viendo todo lo que ha accedido a Googlebot. Podría acceder desde tu web o desde otra. O simplemente porque tiene guardado en su histórico que esa URL existió o tal. Con lo cual, cuidado con eso. Lo dicho, aquí tenemos todo este informe de 404, de 30X. Podemos ver igual. Pues, mira, tengo redireccionada esta. Claro, esto es del plugin de AMP cuando lo estuve utilizando. O las versiones AMP, que quité AMP, que es lo que dije, lo puse para pruebas. Y parece que Google sigue accediendo a versiones AMP. Mirad, 197 accesos en el último mes. Ah, bueno, pero con 200. Sería justo antes de que lo quitase. Justo antes de que lo quitase. Por eso, a partir de ahora que ya da 301, pero vamos, aún así son muchos accesos. Con lo cual, es momento de decir, coño, algo pasa. Bueno, es feed que está accediendo un montón de veces. Aquí, lo bueno de esto, que también podemos guiar un poquito al bot de Google, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, en la URL de marca personal, de SEO, de marketing online, tal, coño, está accediendo muchas veces. Que da igual el código, aunque dé 400, o sea, aunque dé 200 el código. El tema es, si tú ves que está accediendo muchas veces, pues, a lo mejor te puedes plantear, ¿no? Coño, estoy dándole mucho enlazado interno a esta zona, a esta. A ver, a qué accede tanto porque son categorías. O sea, categorías tengo enlazadas side-wide y por eso accede tantas veces y tantos eventos. Pero lo dicho, si no me interesase que accediese tantas veces ahí, es momento de planteártelo. Hostia, igual el enlazado interno que estoy haciendo es una patata, ¿no? O estoy dándole demasiada relevancia a esas zonas. Con lo cual, mola mucho el poder, lo que digo, el tema logs no es una maravilla, ¿no? No es que te salga una maravilla, tienes que también interpretarlo tú. Y luego, jugar con los Excel, si es una web bastante grande. Pues, te puedo curiar, ¿no? Los user ahí con los que han entrado a Google. El árbol de directorios, que a lo mejor te puede surgir que digas, coño, está accediendo a XZona. Que mira, curioso también que está accediendo al WP Admin. El propio bot de Google, que está seleccionado solamente Google. Y puedes darte alguna sorpresa con alguna zona que no pensabas que accediera. Por ejemplo, aquí este barra ir, lo tengo bloqueado por robots. Y encima como una 302. Con lo cual, me parece muy raro que está accediendo a este directorio. Pero, bueno, curioso como verlo, ¿no? Como a veces Google se pasa por los huevos algunas cosas que hacemos. Como he dicho, aquí también curioso algunos otros temas, ¿no? Como que a veces me está accediendo a zonas con Slack al final y alguna he visto también sin Slack al final. Con lo cual, esto sería para revisar también alguna cosilla más. Aquí comprobas ya que no tienes bloqueado tu zona de DEMS, de caché, de todo el rollo. O sea, al final es revisar un poquito, ¿no? Que lo he dicho, que es que tema logs, para una web grande bien, porque revisas a dónde está accediendo más. Ves si, hostia, esa zona que no me interesa posicionar, ¿para qué cojones sigue accediendo tanto Google? O esos 404 que te da, que no están enlazados y que siga accediendo Google un montón de veces. Que esto me ha pasado en algún proyecto. A un proyecto que elimina una categoría y a los años vuelve otra vez a parecerme, a parecer como que Google sigue rastreándola. Porque tiene mucho enlazado externo o tal. Y es buen momento de decir, coño, pues ya voy a meterla en robots para que no siga rastreándola, que no siga perdiendo el supuesto de rastreo ahí. Joder, soy un poco al aire porque es que me estoy asando lo que vienen siendo los huevetes. Y lo dicho, chicos, que tema logs podríamos hablar mucho. Al final, si pusiéramos ejemplos, pero eso habría que verlo con algún ejemplo un poco más grande. Lo que quería hacer era esa pequeña iniciación para que vierais que no es algo que tenga que dar miedo. El tema de Screaming Florex Analyzer, tema logs, etcétera, que es algo que podemos ver todos. Lo único que tienes que interpretar un poquito ya más allá, ¿no? Y, bueno, pues como he hecho otras veces, 10, 15 minutitos y ahora volvemos al momento preguntando. Dame un segundo que cierro todo esto que tengo por aquí. Y preguntad todo lo que queráis, toda la caña que queráis y voy a ir leyéndoos. Y si no, pues oye, me pondré a seguir viviéndome el cubata. De paso, me lo he preparado. Bueno, no es un cubata, es un vermo. Por aquí Eduardo Quilca. Hola, David, Brian. Hoy toca cumplir con mis deberes. Un fuerte abrazo lo estaré viviendo en diferido. Bueno, hay días que se puede y días que no se puede. Pero bueno, nos veas en diferido. Nosotros, contentos. Bueno, por aquí escribía yo. Albert, estás por aquí viéndonos. Buenas, David. Julio, pole. Bueno, Julio tiene su propia pole. O sea, no cuenta con la pole de todos. Yeral González, que nos ve también muchos días. José Hernández, buenas tardes, David. Saludos de Venezuela. También nos ven un montón de días. Israel Pérez, también tenemos por aquí un montón de días. Rick. Mira, Peri, qué guapetón viene. También Rick, tenemos por aquí un montón de días. Spam. Yo, creando la red, no sé por qué. El momento que he dicho que Julio es el mayor spammer. Beto, Beto. ¿Qué tal, David? Beto, tengo pendiente comentarte cosillas. A ver si me da tiempo mañana. Si no, para la semana que viene al principio, sin falta. El ciego del SEO. Muy buena, David. Yo estoy de mudanza. Te escucho con los cascos. Qué pereza ahora una mudanza, tío. Con la calor que hace, me pongo a mover algo y yo creo que me voy a la cama directamente. Yatope, que también tenemos por aquí un montón de días. Xaviseo, igual buenas tardes. Pues, hostia, Antonio, tío, tenemos una llamada pendiente. Hace un montón de días. A ver si te llamo. Pues, es que todos los días digo lo mismo. Digo, voy a llamar a Antonio. Empiezan a surgirme cosas y se me va la cabeza. Facebook User. ¿Qué programa usas? ¿Cómo sacas del Plexo, del server, el log para meterlo en Skimming Frog? El programa que utiliza Skimming Frog, los Anorizer. Y no utilizo Plex. Es que en toda la web utilizo cPanel. Y en cPanel, cuando te metes al FTP, antes de entrar a public.html, tienes una carpeta que se llama, perdón, que se llama, esto es por beber Coca-Cola. Una carpeta que se llama logs. Y allí tienes los logs directamente. Logs del FTP, logs de accesos, logs de las SSL, que es la que nos interesa. Con lo cual, te lo puedes descargar, que es un zip. Y lo importas a Skimming Frog, los Anorizer y ahí va a funcionar. Dice por aquí Martín Yalcac. Hoy me tocará los ocho primeros minutos en diferido. Bueno, llegamos ya a 16. 16, con lo cual, bueno, entonces que ya estás aquí, de verdad. Por cierto, ya que no estáis soltando preguntas, que por cierto, soltad lo que queráis, coño. Como siempre, de SEO, de marketing, de lo que os dé la gana, de algún proyecto vuestro, de lo que sea, que siempre mola generar ese debate. Y así cuando venga Brian también le hacemos un poco la coña. Me preguntaban por Telegram, Sepzone, que ya que hacía la pregunta, porque creo que hoy no podía vernos, ya que la pregunta pues la digo también por aquí, ¿no? Él preguntaba que estaba entre utilizar a HRFs y a Versailles. ¿Cuál era mi opinión en tu utilizar una y otra? Yo lo que le comentaba era que prefiero utilizar a HRFs, si no, pues o HRFs o Samras, alguna de las dos, antes que a Versailles y que si al final es por tema de presupuesto o por lo que sea, más que tirar por a Versailles, pues puedes tirar siempre por el Keyword Planner de Google, ¿no? que lo único que tienes que hacer es montar una campañita, meterle algo de saldo a la campaña y luego pararla, que al final no hace falta ni que lo gastes, que luego apenas que empiezas a gastar un par de céntimos ya la campaña, ya te deja acceder al Planner, si no me equivoco. El Planner lo usa más Brian y está más al día, pero no está aún de momento. Y lo he dicho, el Planner pues es gratuito y puedes darle caña. Mira que estáis activos siempre y hoy estáis callados, coño, comentarme algo, ¿qué queréis que hagamos invitados próximamente? Porque hay un invitado que traeré, que traeré no sé cuándo, cuando él pueda, que nos va a hablar sobre Scriptbox. Bueno, digo sobre Scriptbox porque seguramente nos comentará de eso, que es algo que le mola a él mucho, el cómo utilizar Scriptbox para scrapear blogs, para sacar URLs donde poder hacer enlaces, para poder crear incluso enlaces en comentarios, para poder hacer un montón de cosas con Scriptbox, que es una pequeña navaja suiza del SEO. Y me molaría mucho que se viniera, que lo más que va siempre liado, pero cualquier día de estos lo liaré para que se venga. Más, el martes que viene, creo que no hay ningún invitado. No, martes que viene no hay ningún invitado, con lo cual igual lo lío para el martes que viene, va. Martes que viene lo vemos. A ver, ¿qué hay por aquí? Carlos Sánchez, hola David, ¿cómo determinas cuánto crowdbudget tiene una web? Es que al final crowdbudget, el presupuesto de rastreo es algo que realmente nos hemos inventado los SEOs, ¿no? Que no es que nos diga Google, tienes este crowdbudget, tienes tal, eso no lo podemos saber. Lo que sí que podemos ver son esas estadísticas de rastreo que nos da Analytics, Analytics, el console, perdón. Voy a abrirlo un segundo y os lo comparto y lo vemos. Por ahí Antonio García, traete a Marc. Pues sí, a Marc me lo traerá algún día, lo que pasa es que en verano es complicado, complicado traerlo porque se me pasará el día en la playa, el mamonazo. A ver un segundo, que voy a mirar el tema de rastreo. De rastreo. Segundo, creo que eso estaba aún en las herramientas antiguas, sí. Vale, lo dicho, comparto pantalla. Lo único que tenemos de temas de rastreo es esto, está aquí en esta opción, en herramientas antiguas, te metes a estadísticas de rastreo y puedes ver qué momento tiene más o menos rastreo. Aquí creo que tuve este pico de rastreo fue cuando el concurso de Socrata se cometuvo gata. Creo que fue por esa época, si no recuerdo mal. O fue un poco más tarde, no lo sé. Creo que fue por ahí porque al final allí, aparte de inyectarle tráfico y hacerle alguna otra guarrada, pues hubo más búsquedas de marca. Ese post también fue bastante visitado y es posible que fuera por eso, por la subida de rastreo. Pero lo dicho, podemos darle un vistazo aquí y podemos ver si vamos mejorando a nivel de rastreo o no. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando mejoras en rastreo, si tú vas metiendo más contenido, una web más viva, evidentemente Google va a tener que darle más presupuesto de rastreo porque la web tiene más contenido que no conoce Google, le das más caña social, pues es posible que a lo mejor también te dé un poquito más. Eso no lo he comprobado, pero sería algo que molaría comprobarlo. Algún día nos pondremos a hacer pruebas con ello. Cuando tienes un montón de URLs de mierda, pues evidentemente el rastreo, el presupuesto de rastreo que vas a tener se va a diluir entre un montón de URLs y entonces no vas a tener presupuesto de rastreo para sus URLs buenas que sí te interesa posicionar, con lo cual al final aquí es un poco, bueno, cuando la web sube de autoridad, le metes caña de inbuilding, etc., también subes rastreo cuando empiezas a posicionar más. Porque si Google considera que esa web es potente, si es una web que merece la pena, evidentemente te sube los recursos. Si es una web que considera que es una mierda, que no merece la pena, no te va a dar recursos para nada. A ver, más cositas por aquí. ¿Qué opinas de Orbital Dem? No lo he probado personalmente, pero por lo que he visto no me gusta. Pero lo he dicho, no lo he llegado a probar personalmente. Por eso no puedo hablar mucho más de él. Rick, a mí, a Versailles me detecta mejor los enlaces externos que es el console. Es que que es el console, cualquier herramienta lo detecta mejor. Tanto HR, SEMrush, cualquiera. El tema es que ser console no es que detecte o no. A ver, Google te detecta muchos más de los que muestran ser console. Ser console te da un pequeño abanico, una pequeña información de todo lo que Google ha detectado. No te da nunca toda la info. Con lo cual, en ese aspecto, ser console tampoco es una gran maravilla. Ahora, algo muy chulo que tiene SEMrush es que puedes conectar ser console a su parte de enlaces y te saca en el propio SEMrush los enlaces también que ha detectado ser console que SEMrush no. Eso me ha molado mucho. También, no sé si lo tendrá ya HRS opción, pero si no la tiene, es algo que deberían aplicar sí o sí porque me ha molado bastante. Hostia, voy a dejar de compartir pantalla que no me acordaba. Si uno lo dejo ahí, igual comparto algo que no debo. Ya que estamos con las preguntas, en una web nueva con productos donde todas las URLs cambian, es decir, toda la estructura de las URLs, a veces con patrones, a veces sin, pero son muchas URLs, ¿qué harías para no perder la autoridad? ¿Redigir la que tienen URLs solo? ¿Poner no indexfollow a las URLs antiguas? ¿A qué te refieres con que tienes muchas URLs? ¿A qué te refieres aquí? Porque, a ver, perder autoridad no pierdes, me refiero. Una URL no deja de ser potente porque tengas mucho enlazado interno, lo que sí que es verdad que reparte menos, Lluís. Yo, en general, en cualquier tipo de web, lo que haría sería URLs que no posicionan, que no reciben tráfico ni reciben links, directamente las eliminaría y no haría ni 301 ni nada, por lo que comentas de las 301. URLs que te puedan canibalizar, pues, unificarlas para no tener tantas URLs. URLs que veas que si posicionan, aunque no sean primera página, segunda, tercera, pues, a lo mejor potenciarlas un poquito con enlazado interno. Las que no te reciban tráfico ni posicionan, pero reciben enlaces, sí redireccionarlas. Sería un poquito. De todas maneras, si te refieres a algo más concreto, comenta a mí y lo vemos sin problema. Dice Daniseo, ¿hace mucho calor para estar activo, David? Sí, la verdad es que hace un calor que te cagas. Y, además, aquí en Zaragoza, el problema es que es esos extremos. En verano hace mucha calor, en verano hace mucho frío, con lo cual, o me muero de frío o me muero de calor. En cualquiera de los dos casos, en invierno estoy jodido y en verano también. Me encanta Zaragoza, pero tengo que decir que tiene esa pega del clima. Martín Yalcac por aquí ponía el solecito del calor. Dice, ah, al tema de antes, ¿redirigir las que tienen enlaces solo? Sí, si vas a eliminar URLs, yo solo redirigiría las que están posicionando o las que tienen enlaces. Si no posicionan ni tienen enlaces ni recibe tráfico, pues, no, si tienen cero de valor para Google, el redireccionarlas te da cero de valor, con lo cual no te merece, no te merece la pena. Pero, bueno, ahí también tendrías que ver si hay URL a donde redireccionar. Porque aquí entramos en ese dilema, ¿no? De, tengo una URL que está bien posicionada, tal, pero no tengo ninguna que ataque exactamente las mismas case. Por poner un ejemplo, imagínate que tienes una URL de comida para perros pequeños peludos y no atacas esas case en ninguna otra URL. Pues, no, la redireccionamos. Pero, bueno, si hay alguna que sea parecida, que sea similar, por ejemplo, tienes la de perros pequeños peludos, pero tienes una de perros pequeños, pues, esa igual si te interesa redireccionarla allí, ¿no? Porque al menos tiene, esa long tail contiene esa otra short tail. Somos Torrevieja España. Tu libro en Amazon, ¿lo están escribiendo a mano? No lo está escribiendo Amazon. Y lo dije, es el día 2, sale el día 2 a la venta. Estaba en preventa y el día 2 de junio, de julio, perdón, es cuando sale a la venta, venta. Hasta ahora solo estaba en preventa. Con lo cual, día 2 ya está aquí casi. Que, por cierto, tengo yo unas ganas que me muero. Tanta espera, estoy asmático. Antonio, que antes comentaba, traete a Marc, lo he dicho, también tengo pendiente, le comentaré a ver si, si tiene tiempo, le apetecerá y le apetece, seguro, porque Marc, hay muy buen rollo con él y es muy buen tío, pero, como siempre está liado y ahora lo he dicho, ojalá que hace buen tiempo, que reza la playa a surfear, seguro que, que va aún más hasta el culo. El pelusa, Lean Building, pero no lo que ya está más visto. Es que a ver, realmente Lean Building hay un montón de cosas que podemos ver. ¿Qué quieres ver de Lean Building? Es que hay un montón de cositas chulas para ver de Lean Building. Incluso un día, bueno, es que algún día ya hemos hablado del tema, pero podríamos, si queréis, dedicar un día entero, que solo sea de Lean Building, de hacer preguntas, de mirar cosas, porque al final, ahí sí que podemos tocar un huevo o incluso de comparación de plataformas o que eso también puede molar, ¿no? Yo por aquí a tope, ¿qué te parece UDOT? ¿Funciona? A mí me mola UDOT. Vamos a entrar ya que estamos. Lo que pasa es que UDOT está el tema de siempre, que como son backorders, si es un dominio muy pepino, va a haber un montón de más empresas intentando hacer backorders. A ver, no me acuerdo de la contraseña. Un segundito. Me meto por aquí. A ver, comparto pantalla. Claro, lo he dicho, UDOT mola mucho para aspirados, porque lo que hacen son backorders. Backorders, subastas, tal. Y de backorders, una cosa que me gusta mucho de aquí a ver un backorder para el que no sepa lo que es, es que están ellos trackeando los dominios que van a expirar y cuando están a punto de expirar, están atentos para intentar ser los primeros en registrarlos. Los registran por ti y te consiguen el dominio. El problema es eso, que es que no siempre te lo pueden conseguir, bueno, ellos ni cualquier empresa de backorders. Al final, si es bueno el dominio, va a haber un montón de gente que quiera también intentar registrarlo. Lo que me gusta de aquí bastante, aparte de poder quitarle todo lo que no quieras de borralla y tal, por ejemplo, tú buscas, tiene un dominio de juegos, juegos y te encuentras no solo con lo que hay en el nombre de la URL, sino que te encuentras también con estos, con los Anchor Texts que tienen la palabra juegos. Es decir, por aquí la han enlazado con piso para juegos infantiles, cuando las chicas hacen juegos, juegos salvajes 3 en castellano. Bueno, entonces puede que un dominio de marca que ha sido de juegos, que sea muy potente, no lo encuentres por la palabra juegos en la URL, pero sí encuentras por los Anchors, con lo cual eso me gusta bastante. Y bueno, lo dicho, aquí es una lotería, te puede tocar el dominio, como no te puede tocar, como puedes conseguirlo, como no. Al final es suerte, lo bueno que tiene, que te pone estos 20 euros, pero si no te lo consiguen, no te lo cobran, con lo cual no pierdes nada tampoco. Por lo único el tiempo de estar filtrándolos, de revisar, de tal. Pero bueno, al final es como cuando buscas tú también dominios manualmente, que te los pueden registrar antes, pueden estar ocupados o sin mirar. Por cierto, hay algún dominio que tengo pendiente que no sé si lo habré ganado o no, porque al final es lo que digo, es un poco lotería. Pero bueno, vamos a ver por aquí, por dónde estaba. Es una web con miles de URLs que cambiarán todas y darán error de golpe. ¿Cuál es redirijo? ¿Qué hago con las otras? Ah, imagino que será porque vas a cambiar arquitectura o CMS o similar, ¿no? Aquí lo que te diría, si vas a cambiar la arquitectura y la web va a ser similar, intenta respetar, pues yo que sé, zonas de categorías, de productos, redirección a todos los que vayas a mantener redirección a los. También depende de si al hacer esto vas a cambiar bestialmente la forma de organizar la web, ¿no? Pero lo dicho, URLs que no te interesen, que ya no vendas esos productos, porque creo que has dicho e-commerce, que era tienda, que ya no vayas a vender y que no haya nada para redireccionar, que no posicione, pues no te merece redireccionarlo. Pero vamos, si tiene muchas URLs va a ser un poco trabajo de chinos. Va a costar lo tuyo y analizar, porque aquí vas a tener que tirar de HRS en RAS para ver lo que posiciona, lo que no, tirar de Analytics, ver lo que tiene tráfico, lo que no, tirar también de HRS, ver las que tienen links, las que no tienen links, que lo bueno que puedes verlo con HRS también, puedes ordenar por las mejores por links. Y al final lo he dicho, es un poco trabajo de chinos. Oscar, en ser console, en cobertura hay dos zonas de errores 404, ¿no se ha podido encontrar la URL enviada o la otra? No se ha encontrado. La URL enviada es la que envías al sitemap. Es decir, si te salen en esas, es que has enviado al sitemap alguna URL o la has enviado tú a explorar directamente, a indexar y no la encuentras. Entonces, ahí deberías de revisar ese sitemap que no contenga esas URLs, eliminarlas y en la otra que no se ha encontrado, pues son URLs rastreadas por Google o que ha encontrado por algún enlace o por lo que sea y quedan 404. A ver, mirar las primeras, tendrías que mirarlas para sacarlas del sitemap. Las segundas, pues depende. Un 404 para mí no es un problema. El problema es que estés enlazando al 404, que para eso es para lo que tenemos Screaming Frog, el normal, el Ojo de la Asset, que lo pasas y ves como el crawler de Screaming Frog va navegando por tu web, va yendo URL a URL, los 404 que encuentras ahí es que están enlazados desde tu web y ahí sí puedes ver de dónde lo enlazas a dónde enlazas y de esa manera corregirlo. Ahí sí que es importante el corregirlo. Por aquí Jesús Porras desde Periscopo, desde Twitter. Cómo mola el haber conectado el Twitter. Está muy chulo. Al final todas estas pijadas me gustan. Y por cierto, he pedido para que me dejen emitir por LinkedIn, que LinkedIn mola mucho también. Lo que pasa es que te lo tienen que aceptar, tienen que tal, es un poco coñacete. Va bueno, se pide y listo, a ver si dicen alguna cosa o no. Lo único que me han dicho que tardan 3-4 meses en aceptártelo, una locura. Rick, tengo una web de carpintería en... Ah, vale, te refieres en una ciudad, carpintería con 5 meses de vida y sin apenas competencia y bastantes enlaces. Malillos y alguno decente y aún no posiciona nada. Pues si quieres pasarla y le damos un vistazo en vivo, no hay problema. Así miramos a ver cosillas de pegas, cosas para cambiarle, para mejorarle, etcétera. Y vemos a ver qué se puede meter. Si la pasas por el chat, pasala sin el .com o el .es o lo que sea, junto, pon un espacio o pon el punto escrito con letra que si no lo filtra YouTube y no lo pasa. Jesús Porras, hola crack. Martín Yalcac, un cliente tiene una web de cursos y hay algunos cursos que activa y desactiva porque son presenciales. ¿Cómo tratas esa URL? ¿301 cuando está desactivado y quitarlo cuando se activa? Pues mira, yo aquí te propondría que le digas una cosa al cliente y es no desactivarlo los cursos. Yo entiendo lo que él quiere decir, que no quiere que aparezcan porque si ahora no se hace el curso, no quiere que le consulten tal, pero lo que podrías hacer es que cuando el curso ya no se dé en ese momento, pues yo que sé, imagínate que junio, julio, agosto, ya no se da ese curso por lo que sea. Dejar de enlazarlo desde el menú o desde zonas de cursos principales, dejar de enlazarlo de, yo que sé, lo dejas en, haces una zona que sea cursos inactivos o cursos, o próximos cursos porque si ese curso va a volver otra vez, puedes ponerlo, próximos cursos. De cara a usuario, pues va a molar porque va a ver que ese curso se da y que se va a dar próximamente y de cara a Google no vas a perder ese SEO que has estado haciendo porque, claro, esa URL, si ahora está, posiciona, de repente la redireccionas hacia otra zona, joder, a Google le va a pasar ese UX a esa otra zona o la dejas con 404, deja de posicionarla y constantemente aparece, desaparece, aparece, desaparece, al final la URL esa no te va a posicionar lo bien que debería. Si la dejas activa siempre, esto pasa como con las campañas, por ejemplo, de San Valentín o las campañas de Navidad o la campaña de Black Friday y son campañas que solamente la vas a enlazar desde la home, desde un banner, desde un pedazo de banner, cuando llega el momento, cuando llegan 15, 20, 30 días antes o dos meses, cuando tú quieras y el resto del tiempo no, pero la URL la sigues dejando activa para que siga madurando, siga cogiendo fuerza, la puedas seguir trabajando, metiéndole links, posicionándola y escalando para que cuando llegue el momento de lanzarlo, de utilizarlo, ya coja fuerza. Con lo cual, yo lo que te digo, yo le propondría eso porque irá mejor también para que no tengas que pegarte tanto currazo, porque si no, cada vez que va a lanzar el curso, luego lo quita, luego tal, te va jodiendo trabajo. Bueno, comentas, en el enlazado interno no hay problema, pero a veces los promocionan fuera de la web y los enlaces siguen allí. Claro, para ese caso, sí que cuando ese curso no se dé, ponéis arriba, en grande, en rojo, curso próximamente o este curso se dará dentro de dos meses o curso para la época de verano o curso inactivo, solo se dará en verano o algo así, ¿sabes? Para que el usuario tampoco llame y os esté molestando. Pero yo lo dejaría, lo dejaría activo por eso, para que vaya pillando antigüedad y tal. ¿Qué me acuesta? Buenas. ¿Es normal que un nuevo nicho al hacer site para ver qué he indexado, cada día me aparezcan nuevos artículos indexados y desaparezcan los que supuestamente estaban indexados? Sí, con webs nuevas pasa muchas veces que te aparecen indexadas x URL, desaparecen, aparecen nuevas. Me pasó con una web que montamos, encima, está en una web, bueno, sí, se podría decir, prácticamente automática, 5.000 URL es del tirón al principio y nos indexaba 2.000, de repente aparecían 50, luego 2.000, luego 100, luego 3.000, se volvía loco al principio Google. Pero vamos, es normal y más que cada 3x4 Google tiene problemas de indexación, con lo cual no te preocupes, dale tiempo que al final terminar indexando bien. joder, se me acaba el bebercio y qué bueno está este, es un poco agrio este vermouth pero está muy bueno. Unicornio, no te lo bebas. Hostia, ahora me he perdido, ¿en qué pregunta iba? Aquí, Ramiro, ese unicornio, estás preparando las vacaciones, este unicornio me lo regaló Brian en mi cumple, que me regaló, bueno, Brian, Sofía, Diego, si hicieron una currada de regalos que crean todo unicornios, cositas chulas, mira, este también. Eh, 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 es un boli. O sea, es un montón de pijaditas que a mí me encantan. La gorra, un montón, un montón, era todo rosa. O sea, esto también, lo tengo por aquí. O sea, es que, es que soy fácil, a mí me encantan estas, estas tonterías me encantan. Soy peor con un crío chico. Y qué mejor. O sea, este para cuando volvamos a la oficina físicamente, es ya vero para la oficina, que me lo colgaré y así para hacer ruido allí, o sea, para molestar un poco, ¿no? Eso y lo he dicho, llega el bebé a la oficina. A ver, que me he perdido otra vez, coño, si es que no veo, entre que no veo bien a veces y que veo un poco ya veo peor. Sergio, hola David, ¿qué recomendarías estudiar para trabajar especialización en el mercado laboral? Pues mira, lo primero que te recomendaría hacerte algún pequeño curso en el que empieces a aprender de todo o tal. A ver, pues evidentemente, yo te recomiendo mi curso Training Rosa porque me gusta y es mi forma de trabajar. Pero al final, lo he dicho, lo digo siempre, hagas mi curso, hagas el curso de otra persona, da igual, fórmate, hazte un curso que te dé esa base de SEO y que encima te lleve un poco más allá, que es lo que intenta hacer en Training Rosa. Hacer paso a paso, guiado, clase por clase, como a mí me gusta hacer las cosas. Primero, ¿cómo buscarías un dominio? ¿Qué ventajas tiene un dominio respecto a otros en SEO? ¿Cómo haces ese keyword research? ¿Qué haces con el keyword research? ¿Cómo lo aplicas a la arquitectura? ¿Los tipos de arquitectura que se pueden hacer? ¿Cómo hacer esa arquitectura? ¿Cómo optimizar el on-page? ¿Cómo optimizar WordPress? ¿Cómo optimizar una web? ¿Cómo hacerle link building? ¿Por qué hacerle unos tipos de links? ¿Por qué hacerle otros? Y cositas más avanzadas de tema de penalizaciones, de PBNs. Al final, es el hacerte ese completo que digas, coño, ya tengo esa base, esa lógica, que al final, yo en Training Rosa lo que intento es eso, dar la lógica, que no hay mejor cosa que en estos sectores, en SEO, en marketing. Que aprendas la lógica para que luego puedas seguir aprendiendo, pero con tu propia lógica. Que ya no te puedan engañar ni te puedan tomar el pelo con tonterías, hablando claro. Porque es que muchas veces que hay gente que dice, ¿Cómo tienes los huevos de decir eso y afirmar eso si ni le has probado? Y lo he dicho, si quieres, lo he dicho, haz el curso que quieras, pero si quieres hacer Training Rosa, contáctame por Twitter, arroba soy webmaster o por el propio curso, por Telegram, por donde quieras y pídeme un descuento que para la gente que acudís a Grow Business Day os doy un descuento bastante chulo. Es un descuento de tres cifras, con lo cual el curso se queda tirado de precio. Al final lo que digo, lo que me mola es que podéis tener del descuento los que nos seguís, los que nos veis, los que estamos siempre y eso mola un montón. Y aparte, pues luego están todas las respuestas del curso, que estoy todo el día respondiendo preguntas que mola un montón. Y se pueden ver las preguntas del resto de alumnos, que eso también es una de las cosas que me gustó hacer cuando lo lancé, el que, porque al final muchas veces hay dudas recurrentes y dudas de otra persona a lo mejor no se te ocurren y las ves y te ayudan también y eso mola un montón. ¿Podría mostrarme cómo veo el sitemap de una página de mi competencia? Pues te metes en la web y pones barrasitemap.xml o, bueno, es que si lo tiene de otra manera, pues deberías de averiguar la URL que es del sitemap. Pero lo he dicho, normalmente suele ser barrasitemap.xml y ahí pues ya lo ves. Alguno, incluso alguna vez he visto que un enlazo por el footer y tal, que ahí también tendrías alguna pista más. Javi Martínez. Hola, David. Cuando ves en Ser Console que una URL tiene keywords que no tienen tráfico pero están a punto, ¿qué haces para posicionarlas? Comentabas con enlazado, ¿con keyword exacta, internos o externos? Buena pregunta. Yo lo que hago con Ser Console es ver la que está a punto, es decir, pues mira, está en puesto 11, en página 2 o incluso dices, mira, está en el puesto 5 o 6. Coño, está a punto de entrar ese top 3 que ya es cuando empiezas a recibir tráfico. Pues, ¿qué hago? Primer punto, si me interesa posicionar esa key, juego con el enlazado interno. Busco en el mismo Ser Console las URLs que ya están posicionando keywords, que están en primera posición, en segunda, que son potentes ya, que reciben muchas impresiones porque si esas URLs posicionan, le dan tráfico desde Google, clics, impresiones, visibilidad, quiere decir que Google las está valorando positivamente. Por lo tanto, me interesa enlazar desde esas hacia las que me interesa subir. Eso por el lado del enlazado interno. Luego, ¿enlaces externos? Depende. Si, si, me acabo de perder, que tengo yo la cabeza fina, que con la calor me estoy volviendo loco. Sí, vale, ya está. Enlazados, enlaces externos. Si es una URL que te interesa mucho posicionar porque te va a aportar tráfico, pues, sí me pongo a hacer enlaces externos. Pero si no, le meto un poco de caña con el enlazado interno y si la web tiene fuerza, al final te va a dar ese plus para escalar un puesto o dos que a lo mejor es la diferencia entre tener tráfico en esa key o no tener tráfico. Y al final eso mola también, ¿no? Porque ya empieza a recibir experiencia de usuario desde aquí. Google tiene buena experiencia, te ayuda a subir, tal, más CTR. Al final eso mola. Pablo López. Hola, siempre lo veo en diferido. Una pregunta, ¿afecta al SEO repetir, por ejemplo, cuatro veces el mismo enlace en una página? Es decir, empiezo que no lo sigue a partir del primero. Por ejemplo, cuatro llamadas a la acción con el mismo enlace. Sí, a ver, no afecta en que digas, mira, me va a penalizar o va a ser malo, pero sí que afecta en cuanto a que tú tienes cuatro enlaces desde la misma URL hacia la misma, hacia otra misma URL cuatro veces, Google va a seguir el primero. Los otros tres va a hacer un reparto simbólico de Lluis. Es decir, es como si fueran no follow. No va, no va, no va Lluis, pero el Lluis que tenía que ir a estas tres zonas me lo como, con lo cual no lo reparto. Entonces, ese Lluis que podría ir a otra URL lo pierdes. Solución aquí, el ofuscar. Puedes ofuscar los enlaces, pues o bien si tienes WordPress con el plugin STF de Gómez o hay un post de Lino Uruñuela en mecagoenloss.com si mola, mola el dominio. Y allí puso un código para ofuscar enlaces bastante chulo en PHP, jQuery, ofuscar link en base 64 también para que no esté la URL desnuda como puede pasar con Javascript cuando haces un click con la URL exacta. Con lo cual, a mí me mola mucho ese código y es el que utilizo yo para ofuscar links. Y en el DEM que tengo en Training Rosa, pues es el código que apliqué, el de Lino. Que es lo que digo, si ya está hecho, funciona bien, ¿para qué voy a ponerme a desarrollar un nuevo código? Pues utilizo el suyo y de puta madre. Además lo tiene en su blog público con lo cual perfecto. Yo a tope, ¿qué trabajo le podemos hacer a una web para que esté y... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hola, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! No lo había visto. El unicornio, no me lo habías enseñado todavía. No, y es que me he bebido un vermú. Un vermú, qué cabrón. Yo me he bebido una tormenta y una sudada. Si te vale, estoy que me muero. Jesús, es tú, el tiempo está un poco tonto, ¿eh? Sí, hace un calor de cojones. Y encima que, como dice Diego, dice, llueve para hacer más calor. Calla, calla. Yo llevo todo el día tonto, tío, ¿eh? Yo llevo todo el día que he corrido un montón de cosas porque tenía un montón de cosas pendientes, pero cada vez que hago algo me quedo a medias y digo, hostia, coño, es igual que me ha pasado ahora. Una pregunta y me quedo a medias y digo, ¿de qué coño estaba hablando? O sea, llevo todo el día tonto. Madre mía, qué locura, qué horror, qué barbaridad. que, oh, qué, bueno, que ya he llegado. Ya estoy aquí, ya. ¡Evitur! ¡Busca a Diego! ¡Diego! 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 Un día, un día me soltarás de borrachera por la noche y me irán a buscar a Diego y lo buscaré de verdad. ¿Qué tal con los logs? Bien, he hecho una pequeña introducción a tema logs, que bueno, que es un poco aburrido el tema logs, pero mola el verlo un poco, el ver cómo funciona. Al final es algo que parece que da miedo, pero realmente es que es igual tirar de Screaming Frog con los ganarés, es otro programa más. Hostia, sí, yo me acuerdo de las primeras veces que hablábamos tú y yo que me dijiste, coge los logs en Screaming Frog y te dije, a ver David, ven y Aldo tú, a mí no me cuentes historia. ¿Qué me estás contando los logs, ni hostia? Venga, toma por culo, Elementor. A ver, ¿qué iba a hacer? Que no me acuerdo. Vale, ya está. Puedes seguir, yo como si no estuviera. Sí, además esta no la respondí aún. ¿Qué trabajo lo podemos hacer en una web para que esté lo más pronto posicionando? Depende del sector. Lean building. Te iba a decir, pero a ver, lean building. Al final, si quieres que posicione rápido, pide una buena caña de links y si tienes presupuesto, empieza a comprarle publicidad a saco para que haga marca. ¡Esa pelado! Hostia, el Facebook tú, no lo tengo a ver, igual ahí se queda. Hola David, ¿cómo puedes hacer el footprint de ver el año en un sitio web? Es decir, poder identificar webs que tienen en el footer el año o en algún lado. Hace muchos años era muy utilizado. A ver, al final, como cualquier otro footprint, buscas en Google el año y utilizas el footer que tú quieras. Por ejemplo, powered by UV Bulletin y pones el 2015. Entonces, te aparecerán las webs que tienen UV Bulletin como CMS y que tienen puesto 2015 en alguna parte. Otro tema es que sea en el footer o donde sea. Eso ya es otro tema aparte. Javi, muy buenas, amigo. Dice Google, ¿puede penalizar los enlaces internos si los cambias mucho con Keywords Acta para ir probando? No, a ver, por enlaces internos no he visto yo ninguna penalización ni he visto nada raro. Y yo con enlaces internos soy salvaje. O sea, yo le meto enlaces internos con ancho el exacto, voy a saco y no he tenido nunca problemas y con un montón de gente del sector lo mismo. Enlaces internos realmente no lo conseguirá Google que estés manipulando, al menos a día de hoy, que estés manipulando de manera exagerada ni estés haciendo algo raro. Con lo cual, ahí puedes estar tranquilo que no deberías de tener problemas. RAN, 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 RIC dice, mira, acaba de llegar el más guapo de los guapos de todos los guapos después de mí, claro. Discrepo. O sea, que yo soy feo, entonces, cabrón. No, tú eres el siguiente guapo después de los guapos. Bueno, vale, me conformo. Me ha encantado que se lo había leído a Dani. Dice, Brian es el que llega al bar agobiado cuando ya están todos borrachos. Sí, porque yo no voy borracho. Te lo voy a decir, tú no es que llegues cuando están todos borrachos. Tú estabas antes y te vas y con suerte te vas sin ir borracho encima y quieres seguir bebiendo. Luego, el día que tú vas borracho, yo voy hasta el culo. Yo puedo estar dentro del bar, beber, se emborrachan, sigo bebiendo, se emborrachan por segunda vez y sigo bebiendo. Es una cosa de locos. Elementor. Hola, hola, hola. Carlos, David, ¿desde cuántas URLs vale la pena analizar los logs? A ver, yo una web que tenga 100, 200, 300 URLs no me molestaría. A lo mejor una que empieza a tener, pues yo qué sé, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 URLs, pues igual ya empieza a merecer más la pena. Empieza, ahí sí que a lo mejor el rastreo te merece más la pena controlarlo, más que nada por decir, hostia, tengo 20.000, 30.000 URLs, si pierdo mucho rastreo o estar rastreando zonas que no me interesan y otras que sí me interesaría que rastrease, ahí es otro tema, ahí ya juegas en otra liga, por así decirlo, por ejemplo, un PC Componentes, que tiene un huevazo de artículos, un montón de secciones, de categorías, ahí sí que veo necesario el que estudies los logs. ¿Qué opinan de las PBN y MBN? ¿Han muerto? Es que el invento de las MBN, pues me parece una pollada, o sea, una red de blogs que monetizas, o sea, yo lo llamo webs, pero que no lo digo por ti, no te lo tomes a mal, Carlos, lo digo sino por el que acuñó el término, que me parece, me parece una tontería de término. Las PBNs, han muerto las PBNs de mierda, eso sin lugar a dudas, una PBN de mierda no cuidada, a día de hoy te comes los mocos, pero estoy viendo ahora, bueno, en esta semana que estoy analizando webs, estoy viendo alguna PBN curradísima, o sea, que tiene un post con enlaces, 20, 30 posts sin enlaces, un post con enlaces a la competencia, o sea, una cosa súper currada, que les tiene que estar costando un huevo de trabajo y un huevo de pasta, pero les está dando muy buenos resultados, porque es un sector muy competido y en el que están subiendo muy bien con la PBN. Pero al final, lo que decimos siempre, o podemos hablar nosotros siempre, tú algo que quieres hacerlo bien te va a costar tiempo, mucho tiempo, si lo quieres hacer bien, nadie dice que una PBN sea lo peor del mundo, si lo haces bien, con tiempo currado, pam, papen, patata, patata, ¿sabes? Patata, Elementor, pues, te está... Lenin, ¡oy va! Ese, ese te da juego, ¿eh? Toma, 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 toma. Esto lo sabré para la próxima reunión que tengamos con alguien, toca pelotas, me lo llevaré. Ese es el boli, de o firmas o te meto. Eso es, y una vez haya firmado ya sacaré este. Es un boli peinable. El de hacer cosquillitas. Eso es. ¡Qué calor que tengo! Estos últimos días hubo cambios en las SERPs. He visto algún cambio brusco en algunos nichos. Joder, si ha habido cambios. Hubo un cambio muy gordo. Te lo voy a enseñar. Se han rasen eso. Un segundo. A ver, que cierro las cosas que no se pueden ver. Vale. Mira, comparto pantalla. Justamente en el día 23, hace un par de días, hubo un picazo de 7,4 sobre 10. A ver, Semrash lo mide por todas las keys que tiene traqueadas. Sabe el movimiento general que suele haber. Lo normal es esto, que esté metido en un 2, un 3. Cuando hay un 4, empieza a haber algo de movimiento, pero, coño, un 7 ya es fuerte. Un 7, 5,4, 5, está habiendo hoy, con lo cual está habiendo movimiento. A ver, no es que sea algo tan bestia como ha habido anteriormente, pero está habiendo movimiento y sí que estamos viendo en bastantes sectores que se mueve. Y es más, hoy llevo desde hace 3, 4 días que en los sectores que estoy se ve bastante movimiento, no solo en primera página, sino en páginas más atrás bastante cableado. Esto es lo que hablábamos, creo que fue el martes, que pinta que Google está haciendo como hacía antaño, que hacía prácticamente un update más o menos grande al mes y parece que lleva unos cuantos meses con esa dinámica de un update al mes. Aparte de los miles de updates que haga cada día, que eso ya es otro tema aparte, que ya nos tienen bastante machacados los de Google. ¡Tenemos cientos de updates al día! Dime que me importa, pero dime algo útil, cabrones, que no decís nunca nada útil. ¡Eso es uno sinútiles! ¡Dime algo útil! ¡Inútil! Y ahora dentro de 10 minutos tengo baneada la cuenta de... Todo lo que tenga en la cuenta es el console. Que de verdad, David, no la líes, no la líes. Ese... ¿Dónde me había quedado? Espérate. Dice, eso tendrás que demostrarlo. Lo de la borrachera. Dani, cuando quieras lo comprobamos. Además, Dani, Dani, conoces bien a David. Entonces, David puede dar... Sí. ...de las barbaridades que puede hacer. Javi, ¿y cuántos enlaces, cuántos más enlaces internos apuntando a una URL más fuerza tendrá o más posicionará esa URL? ¿Hay un mínimo o un máximo de enlaces recomendado? Sí, claro, a más enlaces internos por más, Luis. Ten en cuenta que los enlaces internos funcionan como los externos. Un enlace externo lo que pasa aquí, Luis, uno interno también. Si la web es una web nueva con poca fuerza, el enlazado interno te va a pasar cero porque no tiene fuerza. Una web, yo que sé, vamos a poner el ejemplo, yo que sé, Taringa o alguna así que se ponga a hacer enlazado interno, pues tiene mucha más fuerza, ¿no? Que ponga un enlace desde la home hacia otra sección le va a dar bastante chicha. Así que depende mucho de la fuerza que tenga la web que te afecte más o menos. Máximo o mínimo no hay. Lo que pasa es que sí que tienes tú un límite en la web, ¿no? Por ejemplo, en menús, footer, sidebar, tal, tienes un límite, no te vas a hinchar a poner enlaces o incluso dentro de los propios artículos cuando haces el enlace interno en cada uno de ellos. No vas a meterle 100 enlaces a cada URL internos porque si no al final el Lluís que pasa es mínimo con lo cual tampoco te te sirve para nada positivo. Gustavo. Espera. ¿Vos? Wow, 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 wow. Miame, me, 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 me. Miame, me, 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 me. ¿Sabel? ¿A cuál o? Voy a enseñar el teclado que me he comprado Pero no lo voy a enseñar porque es que estoy pensando Que voy en calzoncillos y si lo enseño Igual se me ve las partes que no se tienen que ver Pero es que es un teclado Se lo manda un video antes a Brian y es hipnótico Igual de hortera que el resto de cosas que me compro Así que ya os podéis imaginar A ver Por aquí dice Martínez David te recomiendo Siete bulb, es la leche Siete bulb Me suena a siete bulb Ah coño vale, también son Crawlers No sé si lo he probado Porque es que al final es que probamos tantas herramientas Que yo no me acuerdo Creo que no A ver, espera ¿Qué es también para crawling de logs y todo el tema o qué? Me lo voy a apuntar y le daré un vistazo Que todas estas cosillas me mola probarlas Me lo guardo en mi mega listado de marcadores Pero han sido dos años de trabajo Ahora han metido buena currada Llegando tarde como siempre ¿Qué tal va el día hoy? Hoy ha calorado Brian también ha llegado tarde Ha llegado hace nada Pero vamos Hoy es de esos días que empiezo ya A estar agobiado Buenas Carlos Rejavier, buenos días También tenemos por aquí un montón de días Gustavo Es lo de las PBNs Como los que se pasan diciendo El SEO ha muerto El SEO no muere Solo hay que ir mejorando Más cada día El 50% de eso del SEO ha muerto Es lo que no le sirve una Es que no le sirve un keyword stuffing Sí, a ver Al final es eso Es como todo El link building Ha muerto Pues murió El link building Tan cual se hacía en su momento Pero sigue siendo Algo esencial Lo que pasa es que hay que hacerlo Diferente a como se hacía antes De una manera un poco más disimulada Más camuflada Más que parezca más natural Y las PBNs lo mismo Las PBNs antes Hacíamos auténticas barbaridades Que es que ahora las piensas y dices Mira que éramos desgraciados Mira lo que hacíamos Pero es que funcionaba Entonces no hacía falta Que hicieras tanto esfuerzo Para que funcionase una PBN Ahora te lo tienes que currar más David Dime Cógete la agenda Y el domingo a las 5 Tenemos reunión en la oficina ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El lunes, el lunes, el lunes El lunes a las 5 He dicho domingo, eh Con dos cojones El lunes, ¿qué hay el lunes? Un centro de fisioterapia acuática Aquí en Zaragoza Ah, vale, perfecto Porque es que además el lunes A las 10 y media Tengo evento de PrestaShop Vale A las 5, ¿no? Sí Ahora veo que se nos planta aquí Toda la comunidad nuestra A las 5 el lunes En la oficina A ver, a ver ¿Cómo hacen una reunión? Pues que entregan vino Igual fliparían, eh Los que vienen Iba a decir que entregan vino No hay problema Si no traen beber Si no entran César, David Ya te compraste el mouse vertical Lo tiene Lo tiene María Sí Es que habrá visto la conversación Que tuvimos por Por el grupo de Telegram Que preguntaba a alguien Que decía Que tenía como tendinitis y tal Que tenía dolor en el brazo Y le recomendé El ratón vertical La verdad es que cuando duele Es una maravilla Lenin Estoy Ah, vale Espera Que son Es uno de Ah, no, vale Estoy en un nicho En segundo lugar Que he creado hace 6 meses El cual recibe algo de orgánico Pero más tráfico directo Pero tengo un subdominio El cual tiene el doble de tráfico Pero está en no index Vale Espera, espera Que voy a la siguiente parte Si coloco el subdominio En index Y le hago Una buena landing ¿Sería canibalización? Solo hablan del mismo tema El tráfico del subdominio es directo A ver si el tráfico del subdominio es directo Redireccionarlo a la home Para que quiera montar una landing Me refiero Ya no indexa Con lo cual La fuente de tráfico Que te lo está enviando Si te lo redireccionas a la home Aprovechas ese tráfico Hostia Ah, vale Ya decía yo Que me había apuntado algo para un lunes Pero es para el lunes 6 Juego, macho Qué cabeza llevo Carlos Dice Si salen los reportes Mejores visualmente Sí Salen mejor los reportes Visualmente para los clientes Vale Que era algo que mientras yo estaba Por ahí empanado Ha dicho Yudi Buenas chicos Estoy pasando Es frog Y me salen muchos links externos A fonts A fonts.googleappys ¿Cómo lo arreglo, porfa? A ver Es que no es algo Que tengas que arreglar Si son links externos Seguramente será Porque estás enlazando En código fuente En el GAT A las fuentes de Google A cualquier Javascript Por ejemplo Cuando enlazas en jQuery A la fuente original Y te lo muestra Pero eso no es un error Eso es simplemente un enlace externo Otra cosa es que Sean enlaces externos Que tienes en URLs Que son muchos Dices coño Estamos perdiendo mucho Luis Pero esos que te marcas Suelen ser de código fuente O sea que esos no te preocupes Estoy rellenando una cosa Que llevo como media hora Y se me va a ir a la olla A ver ¿Por dónde íbamos? Por aquí Lu Hola, ¿cómo va todo? Yo también llegué tarde Hoy es que con la calor Se nos va a la hora A mí hoy se me ha ido la olla Llevo todo el día En el puto MIT hablando Y se me ha ido el día entero Lenin Si coloco en su dominio en index Y le hago una buena landing Ah, vale Esto lo has comentado tú ya antes Oscar, David Al hacer canonical a la categoría Desde los productos en un e-commerce Google parece que no indexa bien el producto Claro Es que si tú coges Y le pones canonical Del producto Como que es la categoría Le estás diciendo a Google El producto Es una copia De la categoría No me indexes el producto Entonces es normal Canonical tiene que apuntar A tu misma URL A la URL exacta No a otra URL Diferente Lu, si tienes 15 artículos En una página 3 Digo yo Que alguno llegará A página 1 Ah, si tienes 15 artículos En la página Posicionando en la página 3 Digo yo que Que llegará a página 1 O me equivoco Depende Si los trabajas Sí Si no, no Lu, muy buenas Puedes estar toda la vida En la página 3 O incluso bajar más Es que hay muchas No tienes por qué subir siempre Luis Te hago una pregunta Si en directo Y sin pensarlo Mañana hablamos un rato Si te parece Es que tenemos pendiente Hablar con Luis Correcto Javi, tengo mi web en una plataforma Turbo SEO App Y quiero montarlo Pasar Migrar a WordPress Sería montarlo Desde cero ¿Esto afectaría en el tráfico que viene llevando la web? A ver A ver Puede afectar Porque al final cambias la arquitectura Lo único que sí Haz redirecciones 301 Porque aunque La programación No la tengas tú En tu En tu servidor Tú sí tienes el htaccess Y el dominio Con lo cual Las URLs que existían antes Puedes redireccionarlas a las nuevas Por ejemplo Por ponerte el ejemplo Esto es como un Shopee Un Shopee No lo alojas tú Pero puedes coger Y hacer redireccion 301 De las URLs Que estaban generadas por Shopee A lo que cambies A Presta A WooCommerce O lo que sea Al final es lo interesante Que no lo pierdas Que tu talla no te frene Buenas tardes Me paso solo a saludar Y os veo esta noche Que me ha dicho que está Brian Y venía a comprobarlo No me creía nada Por cierto Te tengo que enviar Una cosa Brian Ahí va Me he quedado pillado Sí De verdad Te has quedado pillado como ángel En el momento sonrisa Qué guapo Qué bebes Qué bebes Una mierda Esto no es agua Esto es vermo blanco Ala Pues para adentro Coño Es que a mí ya se me ha acabado El vermo colorado Pensaba que ibas a decir Que se te había acabado el agua El agua No es agua He cogido un proyecto Con un cliente Que tenía varias entradas En el blog Que canibalizan Para la keyword De un servicio principal ¿Cómo vais a poner un canonical En esas entradas A la página Que quiero posicionar Para ese servicio? O sea Varias entradas Que sí que tengo aquí Tu bebida Que te la he quitado Toma La devuelvo No me pegues Tiene varias entradas En el blog Que canibalizan Para la keyword De un servicio Pues a ver Yo más que ponerle canonical Porque al final Canonical Es una sugerencia Y se la pasará por los huevos Y le da fuerza a las tres O las dos Las tres Landings Que posicione Yo lo que haría sería Plantearme Si esas dos Tres urls Tienen que estar por usuario Si no tienen que estar Las unificarían una Así atajas El problema de raíz Si tienen que estar Por tema de usuario Pues a lo mejor Puedes coger Dejar solamente Optimizada por la key Una Y las otras dos Es optimizarlas Y aparte A la que optimices Por la key También meterle cañita En link building Para que Con algún ancho de sac Total Para que Google Le dé más relevancia Y así quites Esa canibalización C. Martínez David ¿Cómo escoger la categoría? Cuando hacemos el keyword search Nunca lo entendí bien ¿A qué te refieres Con escoger la categoría? ¿A qué posicionar En una categoría Te refieres O a qué exactamente? Ah, bueno Pones aquí La categoría Lleva la palabra principal Y desde los artículos Enlazamos a la categoría principal A ver Por ejemplo En una tienda de perros Una categoría sería Comida para perros Que no tiene por qué La url ser Comida Guión para Guión perros Puede ser Barra comida ¿No? Si solamente una tienda Para perros Y Esa categoría principal Pues probablemente La enlaces directamente Desde el menú Con lo cual Estará ya enlazada Sidewide Porque al final Esa categoría Te interesa Que acceda al usuario Desde cualquier parte Por si quiere comprar Esa comida Con lo cual Ahí tampoco Te Tampoco te tienes Que romper mucho La cabeza En cuanto a Enlazado El tema De escoger La categoría Que te refieres Si 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 Estos stickers Me parten Me parten El culo A ver Donde están Estos Estos Me parten El culo Soy Haciendo El mongolo A ver Que me estoy perdiendo Espera 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 Polo Estoy enseñando Los stickers Eso 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 Es algo Normal De vez En cuanto Me hago Buena foto Y Añado El sticker Nuevo Mira Contesta No Espérate Que se Van a liar Aquí Ahora Con los Stickers Ahora Es el momento Que por cierto El que no Esté en el Grupo Puede Meterse Desde este Enlace T.me Barra Soy Onemaster Com Estamos Dos mil Trescientas Cincuenta y seis Personas Ahora mismo Allí O sea El grupo Está creciendo Un huevo Y mola Mola mucho Porque siempre Hay gente Preguntando Bueno Nosotros mismos Cuando Cuando estamos Nos vamos a algún Evento Nos vamos a alguna Ciudad Lo compartimos Allí Oye Nos vamos a ir a tal Ciudad Alguien le apetece Tomar unas cervezas Y es buen Mola para hacer networking Coño Y conocernos un poco El otro día Estaba saliendo El tema De hacer una Quedada En Murcia A ver Cuando bajamos En Murcia Que hay unos cuantos Unos cuantos Murcianos en el grupo Y hay que hacer algo Por allí Evento Quedada O alguna cosa Pues sí Solo veo Lo veo totalmente Perfecto Oscar Hablando de logs Hay que poner en robots Los Javascript Los JS Que el bot de Google A los cuales Accede mucho Yo no los pondría O sea Si son Javascript Que no quieres ocultar La Google Porque son Javascript Que quieres Que vean Pues son de funcionalidades De cualquier funcionalidad De la web Yo no se lo ocultaría A Google Porque parece Que te estás ocultando Algo Y quede Un poco mal ¿No? Otra cosa Que sea un Javascript Pues que quieras Yo que sé Para buscar enlaces O similar Pues ese Javascript Igual sí Que es algo Que quieres ocultar A Google En ese caso Sí Pero si no No Aparte No suelen acceder Demasiado El tema está En si es un Javascript Que ya has eliminado Sigue accediendo mucho Pues a lo mejor sí Pero generalmente No hace de una barbaridad A Google Cristian Franco Buenas tardes ¿Existe alguna forma Para redactar De forma potente? ¿A qué te refieres Con forma potente? ¿Un copy guapo Que enganche Que haga venta Y tal? Es que al final Sí que tienes que Enfocarte un poco Al tema Del neuromarketing Y todo ese tema ¿Existe alguna plataforma Para redactar De forma potente? Lo que ha dicho David Lo que ha dicho David No te has enterado De nada Lo que ha dicho Lo que ha dicho él Lo que ha dicho David Siempre Hola chaval El otro día Se me cayó la cruz Qué putada Tengo que ir a poner Otra hora ¿Pero la has encontrado? ¿Dónde se te ha caído Al final? Pues no Fue durmiendo Como no me he quitado El pendiente nunca Papá Que dice mamá Que ya puedes volver a casa Que no te va A pegar más ¿Verdad? ¿Eh? No he entendido Igual ha sido Igual ha sido Porque me he quitado A María La bebida Que ha traído ella Y se la he quitado Yo previamente Y sustituir El canonical Por un no index De esas entradas Realmente no son Interesantes Para posicionar Dejarlas Para usuario Y liquidarlas Para Google Sí Exacto Eso también es una solución Si no las quieres Para usuario Que dice O sea Las quieres solo Para usuario Por lo que sea Porque vendes productos Servicios Lo que sea Quieres que lo vean Y de cara a Google No te interesan Pues puedes Puedes coger Y ponerles no index Y fuera Igual que Haces con el formulario De contacto Con el aviso legal Y todo ese rollo Pero tío Y yo que ya lo de mañana A partir de las 3 A poder ser ¿El qué? Creo que ya lo de mañana A partir de las 3 Luis Viernes 3 Vale Creo que a las 3 Luego te escribo Luis Que hablaré con David A ver si a las 3 Porque yo Sí que a las 5 Ya he quedado Y Creo que sí Que a las 3 Podré Pero me aseguro ¡Nore! Van a ir a Latinoamérica Cuando se pueda Sí Cuando se pueda Sí porque ahora La cosa no está No está fácil Los viajes Se debe llamar De cara a 2021 El tema de Latinoamérica Pero iremos seguro Y tenemos muchas cositas Pendientes de hacer por allí Eventos a los que Nos han invitado Algún evento Que igual también Hacemos nosotros Si nos lanzamos Y También algún Algún colega del sector Que me ha dicho Que quieren hacer Algún evento allí Y que Si nos sumamos A la fiesta Y evidentemente Nos sumaremos A la fiesta Martín Jalcac Yo con el diseño De los logos Para los clientes Les doy de regalo Un pack de stickers De marca Vola mucho Martín Tío Voy a hacer una cosa Mira Mira lo que va a hacer Martín Vas a hacerte un Martín Y Martín Ahí está Mañana te llamo Te llamamos La leche Tío Que Es que se me van quedando Las cosas a mitad Tío Perdona Joder Que voy Voy como una moto Hola María Hola Es que la he escuchado Y digo Hostia Está aquí sentada Al lado ¿Qué harías? ¿Dejar URLs largas Que ya están indexadas? O hacer Hostia María Dime Lo siento La voy a soltar Pero es que se lo tengo Contra María ¿Has hablado con Sofía? No ¿No te he contado La que la han intentado Hacer en el trabajo? No ¿Dejarla sin vacaciones? No jodas Que la gente Que lleva Ojo Que ya lleva Tengo tiempo Trabajando ahí Pero como Acabó su contrato Tuvo que dejarlo Cuando lo dejó En noviembre Volvió a empezar Le hicieron el contrato Seis meses Y le dicen No Que si llevas seis meses No te corresponden Vacaciones Me quedé así Y le dije Mira ya Habla con el asesor De tus padres Digo Porque si es el nuestro Directamente Se les tirará el cuello Y Y si Le corresponden ocho días Y el otro día Ayer se lo dijo Al encargado Y le dijo Si, si Si que te corresponden Vacaciones Pero A ver si nos aceptan A nosotros Las nuestras Luego vosotros Y dije Hostia Que rastreros Tío Con tal de De Potear a una pobre Persona En fin Gustavo ¿Qué harías Dejar urls Largas Que ya están Indexadas O hacer versiones Más cortas Y poner las largas Como 301 A las cortas A ver Hacer cortas Y hacer una 301 A la larga No tiene sentido Porque sigues teniendo A la larga Yo lo que haría Sería dejar la larga Si te están posicionando Más que nada Por no tener que hacer Esa 301 O perder A lo mejor Esas posiciones Que vuelve Google Otra vez a reconsiderar Al hacer el cambio Yo la dejaría De la cual Si te están funcionando No vas a ganar Tampoco demasiado Con poner las cortas Otra cosa es que Desde el principio Ya las pongas cortas O que sea una web Que va a crecer muchísimo Y tengas que hacer Una reestructuración Porque ahí sí Que te encaja Al que sean más cortas Pero si es una web Que no sea muy grande Y tal Yo no me daría mal En eso ¿Redactar de forma potente Un Spintax? Correcto Que por cierto El hermano de Julio Va a empezar a hacer eso Mañana ¡Uh! Ya más o menos Lo he visto Un poco Sí Mañana Mañana meteré a María En el grupo Y le empezará a enseñar Que tenemos una web Por montar Y digo Luego lo tengo que Lo tengo que ver Eh Lu lo decía Por la bebida Lo que habías dicho ¿Y qué? Que Lu lo había dicho Por la bebida Ah, sí, sí Carlos Google se pasa Por los huevos Miss Canonical ¿Les pasa igual? No, bueno Google se pasa Por los huevos Muchas cosas Sí, es que los Canonical Es lo que digo siempre Son No es una directiva Obligatoria Sino que es una recomendación Nosotros estamos diciendo A Google Deberías de tener en cuenta Que esto es una copia No posicionarlo No rankearlo No indexarlo Bla, bla Y luego hace lo que les habla De los huevos Me pasó con una web Que era de tipo Ropa de esquí Y tal Y Estaba indexando Todas las URLs Que no debía A pesar de tener Los Canonicals Y posicionando Las que no debía Pero lo dicho Es que al final Si hay una pequeña señal De un enlace Interno Externo Tal Hacia la URL Que no quieres Pues Google pasa eso Por cierto No sé si se habéis dado cuenta Voy en camisa Y en calzoncillos Es que a la camisa Lo que tenía aquí colgado En el foco Entonces digo Por lo primero que he pillado Hostia Iba a decir algo tío Pero se me ha ido El santo al cielo Imagina Cazoncillos Si, si O sea Si es que no puedes Imaginarme cazoncillos No Porque estoy acostumbrado A verlo Entonces ya no es algo Que me asuste Es verdad Si Son nuestras llamadas de trabajo Ahora que no estamos En la ofi Vea ya no me acuerdo Lo que estaba Es que estaba mirando Algo por aquí Por Youtube Ah si Estaba pensando Que decimos Que bueno Nos lo pasamos Por los huevos Y un día de estos Esto que es Google Nos va a escuchar Y va a decir Hijos de puta Bueno Si Si tiene que escuchar A cada uno Que dice esas apurradas Voy a buscar Vuestras páginas web Venga Encuéntralas Hola muchachos Que opinan De lo que dijo J. Moyer Sobre el año Que tarda Google En entender Dónde ubicar el sitio Es una notificación Que hizo hace poco Que decía Que tardaba A veces Con las webs nuevas Hasta un año En terminar De posicionarlas bien Es decir Reafirmó La teoría De los que defendemos El sandbox Que puede durar Que puede durar Hasta un año Es decir No quiere decir Que dure un año Que es lo que digo siempre Llámalo sandbox Llámalo filtro Llámalo periodo De prueba Para las webs Pero al final Toda esta gente Que ha dicho Que el sandbox No existía Debería comerse Un mojón Un mojón Allí grande El sandbox Me lo paso No Mentira Si dijera Si dijera eso David me echa David me echa Directamente O sea Me despide También ¿Cómo indexas Los enlaces gratuitos ¿Cómo indexas Los enlaces gratuitos Que haces? Ya no funciona Ningún indexador Nosotros utilizamos Speedlink Si funciona bien Lo que pasa Es que también Combinamos Con otros gratuitos Los tengo por aquí Apuntados Linkitius Indexkings Linkcentaur Pinkfarm Bulklink.org Que tiene más por aquí Freeindexer.com Oye Todo esto Todo esto Que estás diciendo Suena A grupos Raperos Americanos Del Bronx Que molan un huevo Tío Speedlink.com Mamá Mamá Eso Eso no sé A qué ha sonado Sonado A que me faltan Un par de cubatas más Oye Ahora que me acuerdo Recordando Épocas De estas Antiguas Vuestras En la que erais Heavis Y esas cosas María Estás ahí ¿No? Eso María Yo nunca he llevado Hombre Bueno David David dice que no Pero para enamorarte Bien que lo hizo David me engañó A ver Lo que pasa es que se confundió Yo llevaba el pelo hasta aquí Ella se pensaba eso Y llevaba hasta mi casa De grupo David ¿Cuántas veces has ido A Galopa A comprarte ropa? ¿Qué es Galopa? Ni una Yo creo que jamás Habrá sido todo eso Tú María Sí que habrás pasado veces por ahí ¿No? No Yo iba a Leyenda Ah bueno Es que el otro día Buscando cosas para David Estuve en Galopa Vi cosas muy Heavis Rosas Pero dije Hostia Que esto no se lo voy a poner Ni de coña Galopa Tiene cosas muy heavis Ah hostia No lo sabía La Leyenda si la conocía Que ahí es donde vendían Las camisetas de los grupos Primero estuve En nuestra tienda Friki del Caracol La que tiene Todos los Los muñequitos De Minecraft Y cosas que muchas veces Pasamos Esa es muy guapa El problema era Que te hubiese comprado La tienda entera Y digo Porque claro Estábamos allí Y le decía a Sofía Mira No es No 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 Y digo venga Vámonos de aquí Porque es que me lo voy a llevar Para mí y para él Digo ya está Toma por culo No se echan de casa Y dije Mejor que fuera Es que es un problema Cuando tomas las tiendas Cuando vuelan Se vienen a Panamá Por supuestísimo Eso está César ¿Puede ser que me escribieras Por Twitter? Es que me suena Tengo que mirarlo Porque cuando dijimos Lo de las colaboraciones Y demás ¿Y no le contestaste La pregunta? Pues Probablemente Vamos Que hiciste La que me haces a mí a veces ¿No? Luego te contesto Y luego no me contestas Cabrón Que se te olvida Probable No, no me escribió Pensaba que sí O igual me escribió Por Telegram No, por Telegram Joder macho Que lío llevo No, por Telegram No, por Telegram fue Martín Voy loco Carlos Si vienen a Latinoamérica Tráiganme una de esas camisetas De Pikachu rosado Hostia Que tenemos que hablar también con Con Gaby Con Gaby Esa es la otra ¿Ves? Suerte, suerte ¿Ves? Para eso esto nos viene bien Para guiarnos Hace una semana atrás Les consultaba Cómo encarar una web Que tenía para AdSense Lo empecé a trabajar Y hace días Ya me aceptaron en AdSense ¿Lo podrían mirar Y darme sus opiniones O sugerencias? Sí Me pongo a dar un vistazo Es videoconferencias.online ¿No? He visto abajo Sí Bueno, wireless hay poquitas Con lo cual tampoco hay para Bueno Estás de contacto Visolegal y esto Y esto no lo No lo No lo indexaría Y esta que estoy viendo De barra videoconferencias Tampoco la tendría Porque en la home Ya estás atacando La Keyword videoconferencias No hagas otra Otra URL Para atacar videoconferencias Métele el texto ese De videoconferencias Méteselo aquí Tan cual Ahí debajo Y tan Estas paginaciones Tampoco las indexes Los tags Tampoco El resto mola Porque estás atacando Google Meet Y tal Pero no No lo hagas en tags Al final Ahí te canibaliza mucho Y no es contenido bueno Aquí lo primero que veo Este H3 Después de un H1 Yo no lo metería Aparte que este De algún pop up Tipo Gracias por unirte O no Es esto de aquí Ponlo en etiquetas Pano Que guarde la jerarquía De H1 H2 Y este H1 Lo mismo Solamente tienes la palabra Videoconferencias Seguro que tienes más long tails Para atacar Que puedes optimizar en Igual que tienes aquí Mejor software Para videoconferencias Pues igual aquí Puedes aprovechar Mejor software Para videoconferencias Que contiene las dos Estos H2 Estás atacando Las propias Títulos De los artículos Yo no lo metería Como H2 Porque es decirle a Google Dale relevancia A esto aquí O no Esto es de otra cosa No Esto es de aquí Pero lo mismo Este H2 Que es muchísimo texto Yo no lo metería Me diría un H2 Más conciso Más claro Has intentado meter Un montón de keys Que mola Por tutoriales Para videoconferencias Pues lo puedes meter Pero meter solo En ese H2 No metas todo entero El resto de H2 Si son los Los posts No lo metería Como H2 Porque es como decir La Google En la página principal Importa todo esto Que hay aquí dentro Todo esto Para posicionarlo Siento que ya lo tienes En la propia página Bueno ¿Cuál quitaría Todos esos H2? Aprovecharía La URL de videoconferencias Todo este texto Para ponerlo aquí abajo Redireccionarla Y meterle ahí sí Esos H2 y H3 Y el resto Pues bueno Quitaría estos H De aquí Del sidebar Pero el resto Un poco más El resto bien Ahora es jovencita La web Con lo cual aún Tiene mucho Para darle caña Aparcado Hola Martín ¿Cuántas webs Montas al mes? Depende Entre las mías Y las que montamos Paso data Unas cuantas Judith Si en una URL Tipo Cerrajero Madrid Pero quieres llegar A más ciudades ¿Se puede poner Cerrajero Madrid Getafe Carabanchel Etcétera O mejor Cerrajero Ciudad En otra URL? Aunque ataque varias ciudades No metas ese churro de URL Es más Puedes dejar como Cerrajero Zona Madrid O algo así Y ya está Pero vamos Yo aún así Lo que haría sería Una URL Por zona Porque el que busca Un cerrajero En Carabanchel No le interesa Un cerrajero De Getafe Así como no le interesa Otro cerrajero Pues yo que sé De Atocha O de Chamartín O de tal Le interesa El de la zona Esa exacta Con lo cual La intención De búsqueda Requiere esa URL Aparte Para poder optimizarla Bien Con lo cual Yo lo haría En URLs diferentes Acabo de ver Una cosa Que me ha encantado Busca Cerrajeros Barcelona A verlo O coño Subida Si 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 Hola Estudis Está portando Está portando Bien De momento Si se portan Mal Nos portaremos Nosotros peor A por culo Si 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 David Comparte Esos indexadores En el grupo De Telegram Sacaré el listado Y lo compartiré Rafael Amigos Saludos Tiempo Sin verlos En directo Pero Les ven Diferido Madre mía Que Que Qué narices Tenéis De seguir Aguantándonos Por dios No sé macho Después de meses Viendo Ya ni me acuerdo Ni cuándo Ni dónde Les escribo Pero voy pendiente De las colaboraciones Y nosotros De que nos escribas Para hablarlo Eso es Chiqui Chiqui Buenas Llego Rezagado Luego me lo veo Otro Que nos ven Diferido Otro loco Madre mía Estáis cascados Tío Hablando de tags Google me está Indexando los tags En una web Pero en Rank Math Está Que no los indexe Puede ser que las indexo Antes de yo configurar Rank Math Y ahora tengo que retirar Las Jonsets Console Claro A lo mejor Los pillaría Antes Yo lo que haría Si ahora los tienes En no index Es mandar la solicitud De eliminar Porque los tags Seguramente los tendrás En la jerarquía Barra tag O barra tags Con lo cual Puedes enviar Eliminar el directorio Entero De un solo plumazo De una sola De una sola Con una sola orden No hace falta Que metas varias Carlos Viendo ese análisis De la página Si tenemos como principal Agencia de Marketing Madrid Y en un H2 Tenemos Agencia SEO Madrid Y en el menú Agencia SEO Madrid Quitar el título 2 A ver Que en la página principal Agencia de Marketing Madrid Y en un H2 Tenemos Agencia SEO Madrid Y en el menú Agencia SEO Madrid Pero que es Como títulos O como enlaces Si son como enlaces Y esa otra zona Que sea Una agencia SEO Pues no pasa nada Pero yo no le metiría Un H2 Agencia Marketing Y agencia SEO Porque al final Son intenciones diferentes Creo que se refiere a eso Que tiene Agencia SEO Madrid De H2 En la home Y luego aparte Tiene otro sitio Donde es Agencia SEO Madrid Pues entonces Yo le quitaría ese H2 Porque al final En la home No te va a interesar Más que posicionar Pues Agencia Marketing Madrid Agencia Marketing Online Madrid Agencia Marketing Digital Madrid Pero no te va a interesar Posicionar Agencia SEO Madrid Sino que Agencia SEO Madrid Te interesará En esa otra zona concreta Cod David Bryan Después de los últimos updates ¿Es mejor posicionar Con una long tail O con la palabra clave exacta? Una long tail Es una palabra clave exacta También Lo que pasa es que Es de cola larga Imagino que te refieres A una short tail O una más cortita Pues tipo perros O comida para perros Eso no depende del update Eso depende de lo que quieras Tú ofrecer O del tipo de público Que quieras conseguir Si quieres ventas Pues palabras clave más long Que tengan intención de venta Que sean transaccionales Si quieres captar el tráfico Pues a lo mejor Te interesan más Las más cortitas A ver que me he ido Gracias Gracias por la revisión Toma las sugerencias Unos capos Hostia me encanta esa palabra Capo Capo La pasta La picha La picha La picha Cómete la picha Brian Te lo he dicho Cómete la picha Hola cracks Hola cracks Una preguntita ¿Cómo ven el GTA 5? Es que me voy a la play Sin querer con el GTA ¿Cómo ven GSA ser? Joder GSA ser Ya ya Pero que ha sido como GSA ser a día de hoy Un saludo Me he quedado Yo es que GSA Hace mucho Que no lo veo utilizar a nadie Sí que es verdad Que alguna persona Lo sigue utilizando Pero ya no en lo que era Estoy diciendo Es que es un poco machaca Machaca enlace Es que va saco Pero bueno El que lo sepa dominar Y utilizar bien Que me llame Que me enseñe a utilizarlo Bienvenido será Ojo a Carlos Deberían activar El botón de donaciones Se hacen ricos Y dejan la agencia Eso sería ser un vendehumos Además he visto Un artículo por Twitter Creo que ha sido No En el grupo de Telegram Que han puesto Los vendehumos Y me estaba muriendo Cuando lo he visto Porque dicen Con todo esto Del confinamiento Han nacido Los vendehumos Y han crecido Y digo Joder Si han crecido Hay vendehumos Hasta debajo de las pedras Y tanto Qué locura Venga David Hazte una pregunta A ti Diego David Por ahí Hay una muela Que necesitan Paste ¿Bajamos en directo? La F13 Pues macho No para de Llueve Deja de llover Llueve Deja de llover Y además Es que cuando cae Cae Madre mía La que se lía ¿De qué hablamos? ¿Qué nos contamos? ¿Qué nos decimos? Sí, cuéntame tu vida ¿Mi vida? Pues sí Creo que no hay nada Que no te pueda contar De mi vida Que no sepas Ya no la contamos Todos los días Si quieres Si quieres te puedo contar Que hoy he comido salmorejo Y pez espada Qué rico el pez espada Eso tiene mucha alma Tiene, tiene, tiene Alma Estaba muy bueno además Tío Tenía ganas ya De ir al Azoque a comer Espérate Que se me están olvidando La mitad de las cosas Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo por aquí Un montón de papeles A peinar al alpaca Ala Dime, dime Tú, tú Hala al alpaca No, que tengo Tengo un montón de papeles Por aquí Con cosas apuntadas Y es muy gracioso Porque tengo Una nota Que pone Lunes 6 10 10.30 AM ¿Tú sabes lo que es? Déjame ver Si tengo yo Algo puesto en la agenda Porque yo no tengo Madre mía Estos del Se van a poner finos O sea, ojo, ¿eh? Ah, lunes 6 Bueno, eso lo entiendo ya Lunes 6 Pues no tengo ni puta idea Alguien te reclamará Esto está siendo muy gracioso Porque estoy mirando Por la ventana ¿Vale? Y Hay una familia Muy grande Mucha gente Que Están ahí haciendo picnic Todas las tardes Se ha puesto a llover Que está lloviendo Lo lindo Si miras por la ventana Con una tormenta eléctrica De la hostia ¿Sabes qué han hecho? Ponerse debajo un árbol Sal del árbol Que como caiga un rayo Vas a flipar Te preguntan Que cuántas Que cuántas paredes De zapatillas tienes Los que tengo aquí Más los que tengo guardados Así de esta manera No te habían llamado nunca Brian Brian Pues mira Tengo ahí arriba Uno Dos Tres Tres puntos Un momento troleo Veinte pares de zapatillas No es coña Brian Métete Métete al grupo de Telegram Que vamos a hacer troleo A ver Es que ha entrado Ha entrado uno al grupo Que ha puesto un punto Yo le pongo dos María le ha puesto tres Tú ponle cuatro Un momento Troll Esperate Voy a compartir la pantalla Un momento troleo en directo Ha entrado este Que ha puesto un punto Pero no Ha puesto cuatro Hoy mierda Han puesto cuatro Pues espera Son cinco Es que son dos mil Treinta y cincuenta y seis Personas Aquí se tiene que liar Pero es que están todos Pero si es que los cabrones Que están viéndonos Encima se están metiendo A liarla más La voy a liar cabrón Ayudas a ver Espera Y ahora está entrando Alguien al grupo Que está viendo Vaya en spam Y así es como Hacemos los directores De SEO Saber lo mejor de todo Esto lo hacíamos No por culo Toma Escucha En el grupo de Team Platino De Skype Lo hacíamos antes Que cuando nos quedábamos Tres o cuatro por la noche Empezábamos a hacer Una conversación troll De que íbamos a dar Algo de mucho valor Y hacíamos mil Mil mensajes Y el que llegaba por la mañana Veía mil mensajes Y el que llegaba al final Y leía después de los mil mensajes Espera Lo leo de la noche Voy a cerrar un poco mi casa Porque si no Me entra un rayo Por la ventana Ay brutal Después de este momento De otro leo Voy a seguir Voy a seguir leyendo Necesitamos Ya te digo Algo para Ya te digo Algo para AdSense Hola, hola maestro Les llego tarde Pero atento Ha llegado en el momento Troleo Rafael López Amigos Por fin me llegaron Los nuevos modelos De nuestra cerradura invisible Para los que interese Hacer afiliado Directo con nosotros Con mejores comisiones Y un mes de cookie Me escriben Mola Que al final Al final es verdad Que lo comentaste El tema de afiliados Para cerraduras y tal Con lo cual lo he dicho El que quiera El que quiera Conseguir Afiliado De cerraduras De Rafael Manera de De conseguir más comisión Que por Amazon O que por otros O que por otros sitios Y al final hacer negocio Entre todos Que eso mola Que me den por culo a Amazon Que cada vez bajan Más las comisiones Hostia Que la gente Sigue haciendo los puntos El que se meta mañana Y no lo haya visto El que se meta esta noche O se meta mañana Por la mañana Dirá Hijos de la gran puta La que habéis liado Ahora Brian con V Hi Martín Hola ¿Cómo está el sector De trasplante de pelo en Zaragoza? Lo digo Por uno que tiene poco pelo Busque ese tipo de servicio Y me di cuenta Que hay competencia Pues la verdad Es que no tengo ni idea El tema de trasplante de pelo en Zaragoza No he visto No he visto la competencia que hay Yo solo Solo conozco un sitio A ver De trasplante de pelo en Zaragoza Bueno lo comparto Así lo vemos por aquí AdSense hay unos cuantos La que se ha puesto Espérate tío Un injerto capilar Clínica estética Hombre ya Viendo por aquí Que está Heraldo Con un resultado Quirón Svensson Hombre Algo de competencia hay Pero no lo veo tampoco Tampoco mucha complicación No Tampoco lo veo competencia Muy fuerte Que está primero Posiciona 369 case Y solamente 20 Reference domains A ver Que es un sector goloso Sí Pero no No veo competencia Muy muy fuerte En Zaragoza Y el problema Que le veo A lo de los injertos capilares Es El que le veo Y no es porque Yo me lo haya hecho Que tengo pelo Que hay dos o tres Clínicas en España Que son muy 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 buenas Muy potentes Y es un tipo de tratamiento Que te tienes que asegurar Sé que en Zaragoza Hay una clínica muy buena Pero si no me equivoco El tío Te deriva A la clínica Que tiene en Madrid Encima Entonces No lo sé Que habría que también Hacer un poco Estudio de mercado De realmente Si ese servicio Aquí en Zaragoza Es algo que funciona Etcétera Y afuera De pasar búsquedas Y competencia A nivel posicionar Tampoco Sergio No he escrito nunca En el grupo Pero con esto No me he podido resistir Eso es bueno Siempre tiene que haber Alguna troleada Para que os lo hagáis Eso es Rafael Me anoto A lo de Las cerraduras Invisibles Además pone por aquí Rafael La forma de contactarle Escribe A info Arroba La casa segura Punto es Doy entre el 15 Y el 20% De comisión Uy que buena Muy buena 15-20% Dice Fabio Mi esposa me decía ¿Quién te escribe? ¿Quién te escribe? Y te escribe puntos Ruth Dice Gracias por un día más Un saludo Si no nos vamos todavía Ruth No te vayas Que algún día de estos Cuando hagamos eventos físicos Ya podamos Por cierto Cuando vaya viniendo septiembre Ya lo iremos viendo Ya os iremos comentando Que por eso insistimos tanto En que os metéis en Crew Business Day Y nos dejéis el email Que por cierto Estamos ya diseñando Nueva versión de la web Ya la veréis Cuando la saquemos Cuando haya algún evento físico Haremos alguna troleada En directo así Que eso mola Suerte Suerte Que digo Vas a mirar Tal No sé qué Digo A las 9 Me voy a ir al gimnasio Un rato Porque no puedo salir Con la bici Digo Ya verás como me llueve Con la que está cayendo Como para irme con la moto Madre mía Dice Pero ¿Tienes Cerraduras invisibles Rosas? Si son invisibles No pueden ser rosas ¿No? No sé Es que no sé Cómo son las cerraduras invisibles No me lo había planteado Ese tema Amigo Claro yo no las veo Mira lo que dice Rafa Dice Hay que cuadrar negocios Así en el Grow Business Day Presencial Brian sería brutal Es que esto me recuerda A lo que pasó En Ebay una vez Sería brutal El que compres la caja Con la cerradura Y no te llegue nada Reclames Coño ya te he dicho Es invisible tío Tú has comprado Una cerradura invisible Como hicieron en Amazon O sea en Amazon En Ebay En su momento No sé si lo viste Vendieron Vendían un Método infalible Para verte El pito más grande Y te llegaba Una lupa a casa Ellos no te decían Que te alargaban el pene Te decían Que te enviaban Un método infalible Para verte más grande Te llegaba la lupa Y no puedes ver Más grande Hostia puta Fue brutal Porque si Me acuerdo en ese momento Que salió en periódicos Y todo Hostia No sé Se nos ocurre Cada cosa Que vamos Vale Rafa dice Solo plata y plomo Solo plata y dorados Para las próximas Las traigo rosas ¿Cuál es la apertura Del Grow Business Day? ¿Cuál es la taza? Hostia Es que la tengo La tengo allá La taza Yo creo que la Ah si Espera Espera La tengo aquí Aquí Ese tazón Mira Ruth Lo que dice Soy la delegación Maña De que tu talla No te frene Por cierto No jodas Que bueno Hostia pues Que no nos hemos enterado Como mola Hostia pues Oye Ruth Apúntate a la newsletter De Grow Business Day O métete al grupo De Telegram Porque en Zaragoza Queremos hacer También algún eventillo Que serán los primeros Que haremos Ya que estamos aquí Y prepararemos Tanto de Grow Business Day Como de Como Meetup de PrestaShop Que haremos en Zaragoza También Y Espérate Espérate Y por ahí Tanto por la newsletter Como por Por el grupo Lo notificaremos Y en el grupo De marketing Zaragoza Cierto ¿Qué trolls Con el dislike? Ya alguien le ha dado al dislike Que cabrones Cabrones Gustavo dice Va Rafa Que para el foro Soy webmaster En la zona de spam Poder forrarme Y pagar el training rosa Las cerraduras invisibles Dice Cristian Franco Dato curioso En mi país El Brian Se usa de meme Para las personas Que lo registraron Con ese error ortográfico Brian es alguien De dudosa reputación Que perros Mira Ruth Que dice Estoy en la sombra Está ahí Está ahí Está ahí Escondido Ya no tiene excusa ¿Quién no tiene excusa? ¿A quién le tenemos que...? Ahora están liando ahí Dice Perfecto Me apunto fijo Carlos Que decía Hoy salió su amiga Diz que Para matarla a tus Hostia macho Es muy bueno Cuando alguien te dice Algo de una canción Y la ley es normal Y dices ¿Qué coño estoy diciendo? Y de repente Te das cuenta Que la canción Es la polla Hoy salió Con su amiga Diz que Para matar la tusa Tusa Yo es que Cuando escuché Tusa Me recordaba A cuando Estabas por mi puerta Y te decían Tuso Y claro Cuando escuché La canción Pues claro Por mi pueblo Y todo era Con la canción De Tusa En serio Estamos más para allá Que para cambiar El cabrón de Carlos Se descojona Él solo Ponemos la tusa Y que nos jodan El vídeo otra vez Y que nos lo Nos jodas otra vez Como con el 12 horas Es que en el 12 horas Jugamos con fuego Con tanta canción Ya tío Es que solo Solo la entrada Me vine muy arriba Entonces Tenía que pasar Algo Era lógico Que Mocetes Si No sé Casi dos horas Preguntarnos algo Que si no Así te está haciendo agüita El Sí Como lo bebo A ver si te va a hacer agua Me lo bebo yo Preguntarnos alguna cosica Hombre Y si no Pongo música Y Y Uy Hostia Espera Está muy alto Que por cierto Mañana Viernes Teníamos algo que hacer Así Oye Oye No Espera Ha preguntado por aquí Gustavo Training Rosa Tiene Sistema de afiliados Sí Como está en Hotmart El sistema de afiliados Es de Hotmart Se controla todo Desde allí Con lo cual Te registras en Hotmart Y allí En el En el market Pides la afiliación De Training Rosa Y Y ya está Vale 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 Aquí me faltaba algo Ya decía yo Pues bueno chicos Si no hay más preguntas Ni más lío Podría analizar Costa Del Stnews Punto Con Punto Ar A ver Déjame darle un vistazo Rápido Estoy viendo así de primera ya Que esto le faltó Un buen diseño La tabla de contenidos En la home No la pongas Porque no te va No van a salir Bueno sí Pueden ser No En la home No te van a salir Los datos de sitio Con lo cual No te merece la pena Como he dicho Aquí le falta un diseñito Un algo Ahora mismo no veo Tampoco tiene texto Así en exceso Bueno sí tiene Pero aquí con las fotos Es que Parecen post En vez de texto Y aquí ya de primeras Te diría Igual lo mismo No tiene ni meta description Y el title Es Costa del Este Aquí falta un poquito Falta un Bastante curro De Keyword Research Y tal A ver Hostia puta Pirotes Eh ¿Dónde te habías quedado? Páginas también Paginaciones Eh Metida ¿De dónde? De aquí Ah no No Tú sigue ¿Cuál es la última pregunta Que habías leído? Eh Lo último Lo del sistema de afiliados ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí Training Vale Hace una cosa Busca el Brian En Google Pero así El Brian ¡Zasca! A que te posicione Una foto Y te la ponga ahí arriba Ojo porque hay una foto Muy buena Que es Tipos de Brian El positivo El telépata Mediador El poseído El que cree sabroso Porque se agarra abajo Vamos Lo he dicho aquí igual Pasando a todos los posts Con etiqueta H2 Con lo cual eso lo cambiaría Lo quitaría Estos H3 Que no atacan ninguna Key lo quitaría Y metería alguna Che que sí que ataque Keywords Con lo cual aquí Aparte de diseño Un buen Keyword Research Para poder aplicarlo Me muero con los memes Del Brian Si creas una web Auto de 5000 URLs ¿Cómo las intentas indexar? Con Speedlinks No Speedlinks para los externos Yo intento indexar Con la API de indexación De Google Cuando son muchas Las mando por allí Directamente en automático Está por ahí Posonti También viéndonos César Méndez Otra vez Insiste con el Brian El Brian El Brian también aplica Es que da para Memir Algún día daremos Un puñado de Memir Pues bueno chicos Nos vemos El martes que viene Que ya Hoy por fin es jueves Llevo toda la semana Diciendo que es miércoles Desde el lunes El lunes dije Hoy es miércoles Que bien El martes dije Hoy es miércoles Que bien Y el miércoles dije Hoy es viernes Que bien Llevo una semana Se me está haciendo eterna Ya por aquí Rafael ¿Mola el Grouping's Day? Cuadren pronto Para conocernos en persona Lo intentaremos Lo intentaremos Si eso En ello En ello estamos Eso es Os iremos avisando Porque Antes de fin de año Haremos algo físico Hasta luego Hasta el martes Hasta luego Majos Y Cosme 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 Cosme